No sé si nombrarlo o no, pero tuviste problema con una cantante que no sé si le hicieron el insoportable Sí, se lo hicimos ¿Se lo hicieron? Sí, se lo hicimos ¿Lo podés contar? Lo que pasa es que nosotros, para que el esquí sea divertido siempre le preguntábamos a los invitados si había alguna pregunta que le molestara Bueno, vamos a hacer con María Marta Cerralima un día, ¿no? Entonces le digo, mirá, nosotros pensábamos un par de chistes ¿Te molesta que te hagamos un par de chistes con la obesidad? No, no, si no es muy ofensivo Si querés te lo digo pero para que no sea susceptibilidad Sí, sí ¿Pero cuál? ¿La conoce? Bueno, la conoce, Blanca Curi ¿Cómo Blanca Curi? No, eso es lo que me gusta de yo Vos por más que pagues 50 mangos, la pulma, la super pulma nadie la ve de todos lados, María Marta Cerralima Eso es lo bueno que tiene yo ¿Qué pasó con el viejo trío Los Panchos, María Marta? Bueno Se lo muervó ¿Por qué, Chimota? No, 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 no Por Los Panchos Vos no podés, usted, usted no puede cargar a María Marta Cerralima con ese oso buco que está teniendo ahí No digas oso buco que se nos hace agua la boca a los dos Y la verdad que el camarógrafo no sé que le había pasado a la cámara y empezó, y hacía un calor, estaba apagado el aire estábamos en un hotel, me acuerdo en el hall de un hotel y empezó a relar una manguerita que tenía la cámara y ella se empezó a abanicar y le digo, ¿te querés estar en el sillón? y me acuerdo que me miren y me dice ¿Pero cómo me vas a hablar así, vos? No ¿Qué? ¿Cómo me vas a decir, te querés sentar lechón? No No, no Yo le puse colorado Le digo, pero María Marta, ¿cómo te voy a decir lechón? Le digo yo Mirá vos, ¿cómo se sugestionó? Te querés estar en el sillón No, no, te querés estar lechón Al principio había que aprender Y sí La verdad que sí Y te tocaron buenos entrevistados Me tocaron todos los que te puedas imaginar Me tocó Gerard Depardieu que se metiera en el sillón Bueno, no se puede trabajar de esta manera Gerard, s'il vous plait Sí, me tocó Maradona En un momento así, súper furor Y que lo levantaron de todos lados Es que Maradona con vos dijo Me tocó cabalos, me tocó lo que se te ocurra Maradona dijo lo de Pelé con vos Pelé es un esclavo Le vendió el corazón a la FIFA Él dice que yo me tenía que recuperar Por la droga y esto Él debutó con un pibe, el negro ¿Sabían ustedes? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe Para los argentinos Y para los brasileños también Debutó con un pibe Pelé Tan bonito que Y le pegó a la Gerbuk Él estaba mucho armador ese día Pasan la querida a que le digan todo que sí ¿Entendés? Ay, ay el Daniel ¿Vos sabés que a Balthusuta lo pusimos nosotros los argentinos? Y aparte porque se lesionó Crespo, eh Ojalá Se lesionó el hijo deportivo Hijo deportivo tiene A Ortega A Piojo A Gallardito A Crespo Pero es buen pibe el Piojo El Piojo le hizo una nota No, yo no digo ¿Disfrutaste el gol de Maracana? Mi papá también es buen pibe No está en la selección Chambi, hay un tema en el que decís ¿Cuántas veces tendré que morir Para ser siempre yo? Yo te pregunto ¿Ya te moriste lo suficiente? ¿Esta hora sos vos? Es que No sé si me morí Y no me di cuenta Y esto es la muerte ¿Vos tenés conciencia que de verdad Así como tenés una canción que se llama Los dinosaurios Sos como un dinosaurio del rock nacional Para generaciones de argentinos Yo llamaba a dinosaurios A la triple A A los militares Pero bueno A mí me gustan los dinosaurios Como animales Pero No sé si me gusta que me digan dinosaurios Vos sos una joven dinosaurio Muchas gracias Ay, ¿qué me llamaste? A mí no me diga dinosaurio Pero ni loco Una joven dinosaurio Muchas gracias Ay, ¿qué me llamaste? Pero somos los dinosaurios de la televisión Ay, no, no me digas eso Somos los dinosaurios de la televisión Vivos, vivos Y estamos Somos, como decía Susana Somos los que estamos vivos A mí no me diga dinosaurio Pero ni loco Vos sos una joven dinosaurio Una joven señora preciosa Una Correcto Una joven Glamorosa Sí, glamorosa, sí Una señora glamorosa Bueno No, pará, pará Es feo No, no es feo para nada Vos, llamaste vos dinosaurio A mí me llamé dinosaurio No sé si me gusta que me digan dinosaurio ¿Cómo te gustaría que te digan? Charly Bien, Charly ¿Con cuántos de los dos Charlys te quedás? ¿Con el de ahora o con el de antes? Mirá, antes me gustaba el de antes Ahora me gusta el de ahora Ustedes con Cerú Girán hacen una especie de parodia De una etapa de la revista Gente Que pasó a la historia Pero yo me acuerdo también Que la revista Gente fue uno de los primeros en hacerle una nota Vos no debes No sé si te acuerdas Sí, sí, me acuerdo Me acuerdo Porque Porque eran casi desconocidos Son jóvenes Desfachatados Y no sé qué Con muchas páginas Y son de colores Siendo que todavía no eran lo que No, pero lo que decía la nota eran todas mentiras ¿Ah, sí? Sí, y un día nos llamo al tipo Y le digo ¿Qué pusiste? No, se me perdió la cinta de grabador Y escribí cualquier cosa ¡Oiga! El tema del oído absoluto Está comprobadísimo Desde que era chiquito, ¿no? Sí Falú, pero... Pero... Echás una bocina y decís Eso está en nota Sí, sí Casi todas las bocinas están en sí bemol Que es una nota particularmente irritante Si yo digo Charlie La Fa ¿Me hacés la segunda? Charlie 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 Perfecto Esto fue un día que descubriste que Falú había afinado mal una guitarra Había afinado mal una guitarra Se ha debatido tanto que quisiste decir con rasguña a las piedras Mirá lo que te voy a decir de este concepto Rasguña a las piedras Es el antecesor de The Wall Ah Lo que quería decir yo era eso Mirá Que las piedras El muro que te iba levantando Detrás de las paredes Sí, sí El muro que te iba levantando la sociedad y vos mismo, ¿no? Y si estás cansado de gritarte Que eso no... Pero sí, The Wall es un grito también Sí, sí, sí ¿Cómo nos iba con las minas en esa época? En esa época Y yo había quedado medio tocado de la música clásica Mi profesora Julieta Sandoval Me pasó el concepto de que cuanto más se sufre Mejor se toca Que sublima Era una cosa tremenda Terrible Charlie reconoce que le costó debutar ¿Te costó? Sí, te costó Debuté el día antes de entrar en la colimba ¿Te acordás en qué circunstancias, sí? Sí, me acuerdo, pero no lo voy a contar La primera vez La primera vez fue oral Fue grato, por lo menos, porque a veces no es grata la primera vez No, fue lindo Fue lindo Sí Fue con un poco de amor y ese tipo de cosas Ah, es la forma ideal Tenía un pianito así, un semipiano Que me llegaba hasta por acá Y yo tocaba Y en un festival había mucha gente Se metió una grupi Y abajo del piano, mientras yo tocaba Y... ¡Rasgó! 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 Esta fue la primera vez ¿Volviste a verla? No Ah, única vez Sí ¿Y no la volviste a ver? ¿Eh? Es más, no sabés quién eres porque yo... No, no, más bien, no pasó Podría ser fonia Por ahí era Roberto Sí, sí Cuando apretaba el pedal, me apretaba el asedio como otro Perfecto, ¿no? Sí, 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 sí